Mañana otros 800.000 empleados del Estado se unen al cese de actividades que mantienen los profesores del gobierno. Asegura que está dispuesto a seguir dialogando, pero advierte que hay dificultades económicas. Al paro de maestros y del Ministerio de Trabajo se unirán los sindicatos de otras entidades estatales. Serían alrededor de 800.000 funcionarios, entre los cuales se encuentran FECOE, Azzonal, INPEC. La principal petición es la nivelación salarial. Son porcentajes distintos, pero lo que quiero decir es que el gobierno está cumpliendo con los acuerdos que se han hecho y está sentado revisando las nuevas expectativas. La ministra de Trabajo advierte que no hay suficientes recursos. El presupuesto público de esta vigencia no es todo lo elástico que pudiéramos para podernos sentar a negociar de una manera más precisa y con mayor generosidad del gobierno. Esta tarde habrá una reunión con el Ministerio de Hacienda.